qué tal señores estamos aquí para grabar el vídeo número 9 de pokemon escudo déjenme decirles que en el capítulo anterior vencimos al gimnasio número 4 tipo fantasma y luego que terminó nos encontramos que pasaba algo acá en este monumento era aberto haciendo una desgracia hizo ese hoyo ahí que no debía hacerlo rose lo desterró dijo que no que saltó de él aparentemente rose es bueno por así decirlo aún no me lo creo pero bueno vamos ahora para la siguiente ruta que está aquí mismo no sé si es la ruta 7 creo que sí no las 7 está aquí debajo pero bueno el punto es que aquí hay un pueblo y hay un gimnasio vamos para allá a ver qué nos espera esto es como un bosque bonito lugar oh miren 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 eso ahí es un pokemon quiero uno de ellos quiero unos de ellos como lo voy a capturar las totales los entrenadores ahí está el que quiero, ahí está de aquel lado, vamos a ver como la atrapo, vamos a tener una lucha aquí, creo que Toxel va a evolucionar por fin ya. Ninethers, y como se llama la otra, no recuerdo su nombre, pero es la pre de Galdewor, o Kyrgyllia, Kyrgyllia es su nombre, entonces para Kyrgyllia vamos a hacerle un cajobumbrio, y para Ninethers, qué tal si vamos con... vamos a cambiar, voy a sacar mi Arkane, para proteger a Jen. Maquinación, ahí está maquinando todo en contra de mí, ¿no? Cajobumbrio, boss cautivadora, me dio un golpe fuerte ahí. Y moro el disco, para Ninethers, ¿no? Fascinación. Uh, casi, casi, casi que se mata, pues poquito. Excelente. Nivel 30, 31 gem, bajoumbrio para Ninethers, y velocidad extrema también para Ninethers. Eso es para los Toxel. ¿Qué tal si sacamos a Toxel, ya que va a evolucionar ahora en el 30? Y hacemos mosfet, y velocidad extrema, pues esto debería de bastar ya. Sí, ¿cómo se bastó? El 30, 31 Arcanine, y aquí viene la famosa evolución. Uno de los Pokémon más esperados, con mejor diseño. A mi parecer, claro. Acá viene, va a evolucionar. Y ya va a entrar a combate, señores. Dos, tres CD. Excelente. Eléctrico veneno. Cispa. 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 Claro que sí. Y la cispa... Cordurugnido. Ok, vamos a seguir nuestro camino acá en el bosque. Hay otra PokeBot. Y aparentemente ese es el camino final. Bueno, aparentemente el bosque se puede explorar más, es más grande. pero hermosos señores qué hermoso pueblo y está el gimnasio que creo que es tipo ara y nos vamos a hacer un poco de exploración como siempre se encuentra algo interesante lo pondré en el vídeo y vamos allá, bueno señores no encontré como que no hice nada di que guau así que es hora de entrar al gimnasio oh miren quién está acá, creo que sí creo que le gustó cada vez queda menos el tipo raro de la pokébola como siempre, a ver qué me dan esta vuelta una Amol Ball, así que quizás tengamos una Odio Ball ok señores, vamos aquí ahora vamos a ponernos el vestuario yo sabía yo sabía yo sabía que ella era una líder entonces esto es sencillo aparentemente ¿no? bueno antes de déjame arreglar mi equipo acá ah si Linnon me está representando así que está bien wow la Odio, la Odio, la Odio era pelear en serio están un poquito subido de nivel ok pensé que seleccioné no me gustó para nada ahí pregunta veneno veneno, veneno, veneno veneno ok si lo de un el control, mi control me está fallando ¿qué es esto? ok vamos ahora, tajo bombio esto debería acabar en sí con ella no ecoboss de nuevo ok vamos a cambiar no quiero que se me muera aquí porque mi control está como descontrolado ya beso dulce evita el ataque creo que esta cosita es tipo ala obviamente es tipo ala pero digo tipo blanda aunque no se murió vamos de nuevo con ruedas fuego no, vamos a seguir luchando con arcana Gracias por ver el video. 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 Uy, uy, uy. Pregunta. Pues mira tía, es que no sé. No sé. ¿Curri? ¿Curri? Creo que acabó conmigo en esta vuelta. Sí, acabó conmigo. ¿Diblacio? No. Arcanine. Con una velocidad extrema. Podría funcionar, ¿no? Sí, funcionó, funcionó. No, no. No, está bien. Creo que con el moldisco... Le voy a hacerle un gran daño. Me encanta, me va a enamorar. Ok. Aceptar la rueda de fuego. Ya van brusadas. ¿Qué fue eso? Moldisco de nuevo. Entendemos otra rueda de la rueda de la rueda de la rueda de fuego porque me va a matar como quiera, creo. Reflejo. Esto me va a dar un poquitico de tiempo. Sí. Lo que yo espero tener es que pueda curar mis Pokémon porque a este paso... Si entro con Sally como estoy me va a dar una paliza. Muy bien, vamos contra Sally ahora. Señora, aquí estábamos ya... A pelear contra Sally. Ahí me está esperando esa vieja, ¿eh? A ver qué target tan fuerte es. A ver qué target tan fuerte es. Supongo que tiene puro tipo Hada. Vamos allá. Vamos a hacer lo sencillo. Vamos a paralizarlo. No hace nada, pero está paralizado. Y no se puede mover exacto. Esto es lo que quiero. Pregunta. También seguimos toda pregunta acá. También seguimos toda pregunta acá. Jeje, la hechicera. Ok. Acido. No le hace mucho, pero le hace algo. No le hace mucho, pero le hace algo. Ok. Aquí debería de, con otro más, debería morir. O lo que le hace. Creo que este tiene una muy baja defensa. No hay ganas. Chispas. Otra pregunta No sé Voy a decir que violeta Sí, la pegué Una chispa Muy bien Menos uno sale Esto es tipo acero Así que Arcanine Puede ayudar bastante En esta pelea Vamos allá Puede dar fuego Aquí está súper Súper eficaz Crítico, ¿no? Pensé que fue crítico Porque le di En la mamacita Genial 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 Eh... Torex Puede que había ahí, ¿verdad? Se lo cambio En la mamacita Como decir También puede hacer algo Porque él es tipo Eléctrico Que misma estrategia hay ahorita Con Wisin Vamos a paralizarla Es más rápida que yo No Ok, pero no me... Voy a curarme Voy a curarme Pregunta ¿Cuál es mi edad? 88 años Sale Obviamente ¿Qué? La respuesta Fue correcta Pero a ella no le gustaron Mis modales En serio Quiero... Una hipofusión Poder pasado De nuevo, eh Le voy... No, no Voy a atacar Un Chispas Que es Super Eficaz Bueno, no es tan eficaz Porque Pensé que con ese golpe Ya iba a caer Por el pasado de nuevo Y ahora Que aumentó El ataque Su defensa Ataque especial Defensa especial Velocidad Todo Paralízate Me lo mató Me lo mató Me lo mató Unir Tengo un arma Y Me lo mató No 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 de que es mas potente velocidad que me hace mas potente aqui quien viene ahora arch me voy a usar a james para revivir ahhh este se cayo aqui viene supongo que va a dinamatizar revivir y 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 ya saben si te gustó comparte suscríbete un me gusta apóyame para más y estamos más cerca de la meta y de los 3500 suscriptores en el canal hasta la próxima amigos